Bueno, estamos con la señora Jessica Newton y un grupo de nueve candidatas al Miss Perú Universo. Ah, diez. No, pero tú no puedes porque tú eres señora, ya tienes bebé. Tú llamas a la señora Mundo, señor Universo. Buenos días, Jessica. Buenos días, chicas. El día de ayer sé que, bueno, tú sabes que yo me emociono cuando pasan este tipo de cosas y se presentaban a las candidatas. Y hubo un tema en cuanto a Ivana Iturbe, que no ha podido venir, creo que se resintió un poquito cuando dije que estaba muy bronceada. Todas las candidatas, todas las candidatas se resintieron y Marina Mora creo que un poco más y se empuja. Sí, ¿qué pasó con Milet Figueroa, que no ha podido venir hoy? Bueno, y el caso de Ivana, también que el público también quería ver, está en este caso Priscila Howard. Hablamos un poco de las chicas mediáticas porque aquí está también Antonella, la novia Mauricio Díez Canseco, ¿no? Y después las otras chicas que vamos a ir conociéndolas poco a poco. ¿Qué pasó con Milet y con Ivana, que no pudieron venir? Bueno, el tema de Milet, a ella le habían pedido, por favor, que no se maquille. Y no podía tener ningún tipo de estrés, no podía leer la prensa, no podía ver programas de espectáculos. Y ayer, imagínate, ha tenido la presentación a toda la prensa, estaba maquillada, han podido ver ayer lo brotada que está sobre todo en la espalda. Bastante, bastante. Totalmente, totalmente. Entonces, ya a mí me preocupa porque no es pues un pequeño brote, ¿no? Estamos hablando de la cara, todo el pecho, la espalda está tremendamente brotada y antes que cualquier concurso está ella. La noté muy sentida cuando la entrevistamos, en un momento tenía ganas de llorar porque dice que han sido cuatro semanas que la prensa, la prensa, y no solo la prensa, ha habido gente, gente que también es mediática, que ha dicho, no, ella no puede ser una candidata porque no es una señorita, no es una mujer honorable, tiene un video íntimo, ella la han involucrado con este hombre, con el otro y con el demás allá. La sentí que iba a llorar, Jessica. Pero claro que va a llorar, porque si todos andásemos pues con un gran reflector y sacásemos todas nuestras vidas, nadie es perfecto 24-7. Nadie puede ir señalando con el dedo quién es una señorita, quién no es una señorita, quién debe ser o quién no debe ser. No se está postulando pues para ser el pontífice de ninguna iglesia, ¿no? Entonces, la verdad, yo me siento totalmente responsable de haberla invitado a que participe al Miss Perú y haber generado en ella pues esta reacción alérgica tan fuerte. Justamente por lo que está pasando, ¿existe de repente la posibilidad de que ya no participe por esto que le está pasando, por la enfermedad, no porque uno no quiera verla ahí? Si yo viese que no cesa este brote, la guardaría para el próximo año, pero no le pediría que deje de participar. Yo creo que es algo que ella siempre ha soñado, es algo que a ella le corresponde, como toda mujer peruana, soltera, el cumplir un sueño. Y la verdad es que me siento muy feliz de haberla conocido, la he visto dos veces en mi vida, la primera vez cuando tuvimos la entrevista para su participación. Y me encanta, la encuentro una chica natural, como una más. Yo no sé por qué la gente esperaba pues que Milet entrase con un reflector personal y rodeada de un ambiente distinto, ¿no? Lo que pasa es que Milet Figueroa es una persona muy mediática. Entonces, yo creo que más las críticas no vienen por el tema de que si Milet tiene un video o no tiene un video, que si salió con fulano, que era casado o no. Sino creo que la gente más se ha referido al tema del por qué antes el Miss Mundo, el Miss Universo, siempre se cuidaba a su candidata y siempre uno tenía la visión de que la candidata tenía que ser una mujer pulcra, lady, que no tiene escándalos. Y ahora con el transcurso de los años, muchos se sorprendieron a ver que había, que estaba Milet Figueroa y que habían chicas que ya tenían nombre ganado en temas de televisión, que eran más mediáticas. Entonces, yo pienso, no sé, ¿tú qué pensarás? Que quizás por eso ha sido la reacción de mucha gente que, oye, pero si antes, como la Miss, que le cuidaban hasta la pestaña y la uña y que no podía tener escándalo y ahora está Milet. Bueno, hoy día, viniendo para acá, vi la promoción, la última promoción de Miss Universo que sale con unos condones. Eso no lo hubiésemos pensado jamás. Ella sale justamente mandando besos, el sozo, con un condón azul y un condón rosa. Y la verdad es que lo que está haciendo es justamente promoviendo el tema de la igualdad sexual, el tema de sentirse totalmente cómodos con quienes somos. Capaz, hace 10 años, cuando alguien le decía a su mamá, soy gay, la mamá se moría. La mamá decía, qué barbaridad, mi hijo, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? El día de hoy, el hecho de que tu hijo tenga una opción sexual distinta o tu hija, no cambia nada. Cuando el año pasado yo estaba en un casting y me llevó una foto de una mujer guapísima y cuando llegué a la entrevista... Dayanara. Era, claro, Dayana Venezuela. Yo la verdad es que me sorprendí porque me dijo, estoy en mi proceso de transformación. Si me hubiese pasado cuando tú concursaste, obviamente otra hubiese sido la reacción de todos, pero a Dios gracias, hoy por hoy, tenemos la mente más abierta. Entonces, terminemos de abrirla, terminemos de señalar... Lo que están haciendo es acoplando, en todo caso, el certamen al momento de la realidad. Ahora, por ejemplo, el nombre de... tu nombre, ¿cuál es? Perdón. Tanea Panta. ¿Qué edad tienes? Veinticinco. Veinticinco. ¿Y eres de Lima? No, la verdad nací en Trujillo, pero he vivido en el extranjero y los últimos tres años. Ok, ella es la Miss Combi, la que... a ver, pues... Puede por sí, yo... Ella es la Miss Combi porque ella es la que se sintió un poco afectada con lo que yo dije. No, pero... No me he sentido afectada para nada, al contrario, yo feliz de la vida, porque en realidad, ¿quién no se ha movido en combi en Lima? Pues creo que hasta tú te has movido, yo prefiero eso que el taxi. No, no, yo no iba al hecho de que yo menospreciaba a las chicas que no tenían auto o camioneta, sino yo decía que cómo se sentirá una chica de 18, 19 años, que va en combi, en micro, en colectivo, en metropolitano, a los ensayos del Miss Perú y ven a una milet llegar en camioneta, con chofer... A eso iba yo, no te estoy menospreciando a ti ni a la... Yo tengo 23 años, estudio Medicina Humana, trabajo para poder pagar mis estudios, entonces no puedo tener la posibilidad de tener un carro, y eso no me hace ni más ni menos educada que otra, ni más ni menos Miss, o sea... Tenemos la imagen del expresidente de Uruguay que andaba en su Volkswagen y en ojetas siendo presidente antiguamente, entonces el que tengas algo, o que tengas lujos, o que tengas varias cosas, no quiere decir... No, yo entiendo que Metiche lo que quiere decir es que en todo caso a ti no te afecta para nada ni a ninguna de tus compañeras, no porque esté mal o bien, porque nos queda claro que eso no tiene nada de malo. Yo no estoy diciendo que eso está malo, sino que a ti no te afecta para nada. No, para nada, en realidad yo sé lo que valgo, sé hasta dónde puedo dar, así que la competencia es brava. Pero es que yo siento que Metiche como que está hace 10 años, 11 años, 15 años atrás, concentrado en que las mis... Eran inalcanzables. Claro, para mí misma también. Y es lo que te dije hace un rato cuando hablábamos del tamaño de las mujeres, que quizás... Párate, 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 reina. Pobre cazo. Pobre cazo, pero por ejemplo el prototipo de la mujer peruana no es una chica de metro ochenta, son chicas muy guapas, como en el caso de Viviana Rivas Plata, que ha ido a representar al Perú. ¿Quién ganó tu daño? Ganó Claudio Ortiz de Ceballos y Claudio Hernández en el 2003. ¿Y eso, pero y eso? Claudio Hernández no es tan alta, Claudio Ortiz sí es más alta. Viviana sí es pequeña, al lado de Carla, por ejemplo. Bueno, Carla es una mujer altísima. Carla es altísima. Pero por ejemplo lo que yo voy, que él piensa hace 15 años atrás, el tipo de mujer peruana no es una mujer alta. Y yo creo que lo que tú comentaste hace un rato es válido. Estamos como que volviendo a lo que es la realidad de nuestro país, lo que hay en nuestro país, y es lo que estamos mostrando ahora. Está Priscila Howard, que ella también ha sido participante de reality. ¿En algún momento, Priscila, por haber participado en reality, se te vinculó con Nicola Porchela? Ampais. ¿No? Se te ha visto con Nicola en Ampais. ¿Te has sentido de repente como que discriminada o decir, no, de repente Jessica se va a molestar porque yo he sido ampayada, porque me vinculan con Nicola? Por supuesto que no, yo vuelvo a repetir, ese tema para mí está totalmente cerrado, yo estoy enfocada 100% en el Miss Perú. Desde que ganó Laura Spoya yo me comprometí con Jessica y a mí misma en prepararme y dar mi 100% para eso. Así que en eso estamos. ¿El tema de los realities no te incomoda? No, por supuesto que no, fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho creo y a conocer otro tipo de programas. Imagino que en todo caso has limitado tus conversaciones con todos estos chicos reality, porque ahorita como que verte... Sí, porque eso sí, ampay de alguna, Jessica la saca del concurso y no participa. No, pero pregúntale a Jessica de repente, no, es la Jessica. ¿Has empañado a alguna de ellas en alguna situación no simpática de acá el 23 de abril? ¿Qué pasaría? Bueno, yo creo que después del antecedente del bendito concierto, ya todas han sido advertidas y les hemos pedido abiertamente, abiertamente es más, dentro del contrato de candidatas, ellas no me dejan mentir, no pueden estar en ningún escándalo, no pueden tener ninguna relación con ningún miembro del jurado, ni cercanías. Bueno, ya no está Renzo Cosa, Renzo está con Brunela, se va a Marruecos 15 días, así que, o 20 días no hay problema. En el caso de aquí está la novia de Mauricio Díaz Canseco, Antonella, sí, yo en muchas oportunidades dije que ella no me gusta y lo conversamos ayer. Veo que se ha cambiado el cerquillo, porque el tema del cerquillo era algo que a mí me desagradaba, ahora veo que ha cambiado de ayer a hoy. O sea, ya te agrada, dile, ¿no? ¿Por qué te quedas en la parte desagradable? Buenos días, Antonella. Hola, ¿cómo están? Ahora sí ya te gusto. Está bonito el cabello, sí. ¿Te sentiste muy mal cuando yo dije que no me gustabas? Incluso Mauricio se molestó. Sí, no, en realidad no me sentí mal, pero a cualquiera le fastidio un poco, ¿no? Que te digan que no le gustas o que no le agradas, pero son comentarios, ¿no? Y hay que tomarlos de la mejor manera. Perfecto, Antonella. La señorita que sigue, ¿cómo se llama? Valeria. Valeria Piazza y tengo 26 años. ¿De Lima o de alguna provincia? Sí, de Lima. Estuve trabajando todo el año pasado fuera y este año he regresado porque Jessica me convocó, así que a dar todo de mí. Guapa Valeria, nuestra morena, así como tenemos nuestra morena en combate, la morena del Miss Perú. Lucero Francis, 26 años. ¿De alguna ciudad? Soy de Lima. De Lima. Y eres la única así morena de oro. A ver, ¿qué te dijo que tú querías venir a Clara? Todas quieren venir a ver. A ver, a ver, algo que no te gustó. Yo soy la chacha de Milet y de Ivana, según tú. Ah, sí. Sí, la foto. Sí, el día que Jessica Newton se tomó una foto con Ivana Iturbe, apareciste tú y otra chica más. Y otra candidata más. Que no está... ¿Y Antonella? Y yo dije sí, bueno, yo dije que parecían como que las empleadas de Ivana Milet, si se ofendió, disculpas. En realidad yo soy muy sincera. Me excedí, me excedí. Acepto, no todas las personas pueden pensar que soy guapa, acepto tu opinión. Como le comenté a Jessica, sentí que podías herir susceptibilidades de otras personas, porque denominar a una persona fea y automáticamente decir que es chacha, es ofender a muchas personas que son empleadas del hogar. No, claro, no. Desde acá, disculpen a ustedes y a las empleadas del hogar que hacen un buen trabajo, lo que pasa es que no estaban producidas para la foto, eso es lo que sentí yo. Claro, lo que yo le expliqué es que en muchos casos la empleada del hogar es más linda que la dueña de casa. Me preocupa eso un poco, la verdad. Disculpen. Sí, gracias y disculpa ante todo por la aclaración. Yo creo que Metiche quiere ser jurado del certamen. Sí, me encantaría. Me daría un poco de miedo, la verdad. Hola, mi nombre es Stephanie Maurici, tengo 23 años y represento a La Libertad. La Libertad Trujillo, mira, qué lindo el moño, me gusta el moño de la señorita. Soy Mario Ori Patiño y represento a la región de Ucayali. Perfecto, y ahí hay una otra acordada, Yamila Dajabre, no sé por qué. La señorita, su nombre... Sí, creo que de perfil un poco, soy como que es. Sí, y el cabello, el color también. Hola, ¿cómo están? A todos, muy buenos días. Mi nombre es Jani Portocarrero y vengo del departamento de Amazonas. Ah, con razón. ¿No eres familia de la ñañita? De la selva. De Claudio Portocarrero, de Sally Portocarrero. ¿Eres...? En verdad no, no somos familia, creo que ellos son de Iquitos y yo soy del departamento de Amazonas, que como sabrán, no es por el río Amazonas, como la mayoría de gente piensa. Mi departamento está en el norte, tiene sierra, tiene ceja de selva y tiene una parte de selva también que es vago. Muchísimas gracias. Entonces los invito a averiguar un poquito más, se acerca de mi departamento. Gracias. Gracias. Jessica, algo que quieras agregar, gracias a las chicas. Hemos conocido a un grupo de tres, seis, nueve, de nueve candidatas. Ahora vamos a poder hablar un poco más de otras candidatas fuera de las chicas mediáticas que han estado. Exacto, y las hemos conocido una por una. Yo les pediría poder venir con otro grupo de candidatas, porque muchas de ellas querían venir, pero no entramos todas en el set. No, sí, hay varias fechas para conocerlas. Y decirte que, como yo les explicaba a ellas, que eran justamente las que querían conversar contigo, es un dulce, aunque quieras ser malo. Gracias, chicas. A veces es incisivo. A veces meto la pata, pero a veces... Un poco interesante. Pero sabe reconocer tu abuelita. Sabe reconocer, sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias, Jessy. Gracias. Vamos a ver una nota de quiénes son las chicas de Son Tentación.